Que nos hace ser como la primera universidad que cuenta con una planta pilota que está orientada a la producción de cereales, está orientada a la producción de cárnicos, frutas y hortalizas y natas. Atendiendo a esas potencialidades nosotros hemos puesto el mayor esfuerzo en colocar esos espacios productivos. Tenemos una fortaleza de contarlo con muchísimos equipos, pero están subutilizados.